Este es un saludo muy especial a todos los latinoamericanos que se encuentran en Nueva Zelanda. Mi nombre es Dina González, agente licenciada de inmigración. Quiero saludar especialmente a aquellas personas que están en Nueva Zelanda y se están viendo afectadas por toda la pandemia del coronavirus. Creo que este es un momento para unirnos como comunidad y para unir fuerzas y ayudarnos mutuamente a lograr salir adelante de todo esto. Para eso hemos creado dos iniciativas y esperemos que ustedes puedan compartirlas también. La primera es la creación de una página en español con toda la información relevante sobre lo que está pasando en el coronavirus en Nueva Zelanda y preguntas frecuentes relacionadas con los visados. ¿Qué pasa si mi visa va a terminar y mi vuelo ha sido cancelado o tengo restricción de entrada de fronteras en mi país? ¿Qué pasa si estoy con una visa limitada y tengo que irme del país, pero no puedo irme porque cancelaron mis vuelos y las salidas o los ingresos al país donde resido? ¿Qué pasa si pierdo mi trabajo y mi visa está atada a ese trabajo? Todas esas preguntas, el propósito es recolectar esas preguntas comunes, llevarlas a inmigración y traerles información certera directamente de inmigración y sobre todo en español. También hemos creado un grupo de Facebook latinos afectados por el coronavirus en Nueva Zelanda para que juntos podamos apoyar a aquellas personas que necesitan ayuda, que acaban de llegar a aquellas personas que podamos apoyar, poder alzar la mano y decir nosotros podemos hacer esto por ti, llevarte a un mercado, ayudarte con la logística si estás en el periodo de aislamiento. Queremos invitarte a que compartas este video con más personas, a que nos dejes tus comentarios de otras ideas que podamos llevar a cabo, que podamos liderar, porque creo que la única forma de lograr salir adelante en estos tiempos de mucha incertidumbre, de mucho pánico, es unirlos como comunidad. Muchas personas están lejos de casa, muchas personas acaban de llegar y no tienen amigos o tienen personas con quien contar o familiares aquí en Nueva Zelanda y el propósito de momentos tan difíciles como estos es que entre todos podemos soportarnos y ayudarnos. La única forma de salir adelante es unir fuerzas. Juntos lo superaremos.